qué onda gente bienvenidos a un vídeo más estamos otra vez en solo ahí si no escuchan el audio del juego muy recio es porque pues grabé con música o sea andaba motivado y con la música y pues ya saben que aquí en youtube el copyright está a millón y pues también me pueden bloquear el vídeo pues andamos aquí usando a ésta hay buenas armas yo creo que ahorita nos looteamos y nos vamos directo para un observatorio por qué un observatorio o algún lugar de esos no quiero ser un poco quisquilloso pero se ve medio botardo y pues yo creo que yo también porque la neta estaba bien fácil matarlo ahí cuando me apareció a ver por qué bola nada, se me hubiera tirado sin tranquilizar pues veo que el gato estaba un poco boxito como que tiene miedo a ver vamos a ver yo creo que ahí le aparecemos a ver vamos a ver uff todo capabuena bueno ya llevamos nuestra primera kill ya saben que primero cúbrense antes de lootear a ver a ver a ver a ver bueno nos looteamos y nos vamos de one bueno ya no había nadie en ahí por ahí andaba una moto ahí cagando el palo creo que hay gente ahí en clock power nos lo llevamos nos lo llevamos ahí está el otro está castrando vamos a ver si si podemos hacerle algo al vato somate no creo que le llevo gente vamos a lootear el airdrop y de ahí nos vamos para allá para clock tower a ver qué a ver qué pedito uy paredes buenísima 7 vamos a ver vamos a ver uy 40 uff lo dejamos tocadísimo ese vato no es que uy uy me está llegando el vato rush el vato rush uy se escucha un carro se escucha un carro por aquí qué pedo qué pedo cómo se ve uy no no ya me rushé a este vato uy pared 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 uff no este vato me llegó me llegó bien full rush uff pa oh no 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 ese debe de ser un clipsazo para hacer un tiktok porque la verdad me la mamé con ese tiro pero bueno ahorita la vemos porque me ando muriendo me ando comiendo la zona pared 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 cúrate 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 no es así le voy a sacar un super clip a ese a ese tiro la verdad ando un poco insano vámonos 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 hay que irnos hacia zona evitar un poquito el estar ahí en fuera de zona porque nos puede llegar cualquier carroñero y con dos disparos y nos nos manda a a iniciar otra partida no se ve gente ahí enfrente yo creo que subimos vamos a subir subimos 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 vámonos 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 no se ve gente no se ve gente quedan seis quedan seis y me parece sorprendente no haberme encontrado a ninguno por aquí me imagino que han de estar escondidos no sé vamos a ver ya nada más tengo dos paredes uff hay uno abajo vamos 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 dispara dispara no se cubrió muy rápido no me lo van a me lo van a robar estoy segurísimo uy uy pared 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 uy me llegó otro no y yo pensando dónde estarán uff buena 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 uy no uy llegó todo el mundo aquí qué pedo llegó todo el mundo quedan tres quedan tres vamos vamos si la podemos ganar si la podemos ganar vamos a una granada esa muchacha para que se largue de ahí para que deje de estar chingando vamos 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 a curarnos uy ahí viene ahí viene se regalo se regalo buena bien 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 quedan dos quedan dos llevamos cinco kills este debe ser un vídeo mamalón a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está en esquina está en esquina uy lo dejamos tocado vamos 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 modo rush modo rush ya se va para abajo y cabeceiros vamos vamos uy no 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 me fui de frente no 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 traía la UMP en vez de traer la de la de AR y pues bueno gente espero que les haya gustado el vídeo fue un poquito corto y creo que bueno me gustó más que estuviera tan corto pues espero que les haya gustado y si es así dejen su like suscríbanse ahí comentenme que les pasó que les pareció y nos vemos hasta la próxima chau chau